hola buenas tardes a todos el día de hoy les quiero compartir la belleza de estas de esta planta que se llama adelfas o trinitarias bienvenidos a todos en mi canal naturaleza y coquedamas les voy a presentar cuatro colores de esta de esta bonita planta que se llama adelfa o trinitaria dependiendo del lugar de donde nos de donde miren este vídeo aquí les voy a presentar en este tono blanco ahorita como es estamos en el mes de mayo ahorita están en plena floración estas plantas así se observa la mata la tengo sembrada en una cubeta en una majetera grande y así se observa su floración muy bonita ahorita está muy fuerte el viento estamos aquí en la parte de arriba o en la terraza aquí podemos observar el cerro hermosa vista desde la altura aquí le falta todavía por brotar tiene muchos botones por brotar y este es en color blanco está muy bonita esta planta en esta mata o en esta macetera les voy a mostrar de esta misma planta pero es en color fuchsia en color fuchsia se observa muy bien es un fuchsia muy bonito igualmente está en floración en esta macetera aquí hay botones que todavía están por brotar y se observa muy bonito su color en color fuchsia así se observa esta bonita planta que se llama adelfa aquí en estas dos maceteras grandes igual tengo dos matas de adelfa en color rosa más pálido más pálido pero son diferentes unos en pétalos simples y el otro pétalo doble este es el que es pétalo doble como se puede observar es más repollado más doble y entonces se mira con bastante floración en cada en cada ramo en cada rama de la planta este es pétalo doble dio muchísima floración así que ahorita se está terminando en algunas ramitas algunas ramas todavía está en brote aquí apenas va a brotar esto también ya brotó varias flores este es el que es pétalo doble ahí se puede observar que tiene multipétalos de una flor o una planta muy bonita de tejen rosa más bajito así se observa es una planta muy bonita que es esta lo tengo en sol 100% sol le gusta mucho el sol aquí tengo otra en otra macetera ya más grande de esta misma planta trinitaria o adelfa es pétalo simple pero igualmente es en color rosa rosa pálido ahí se observa es pétalo simple igual muy bonita su floración está apenas en esta rama apenas va a brotar aquí se puede observar que tiene muchos botones por brotar aquí también tiene muchos botones por brotar es pétalo simple y es una planta muy fácil de cuidar es una planta muy fácil de cuidar que le gusta mucho el sol su riego es de cada cuatro días o cinco días aguanta muy bien el sol fuerte ahorita que estamos en la época de mayo o mes de mayo que el sol está muy fuerte ahorita son aproximadamente las seis de la tarde seis un poquito más de las seis y ahorita ya estamos disfrutando el atardecer les quiero mostrar esta bonita vista de cerros de este lado se observa el sol que se está ocultando únicamente se observa muy bonita vista de desde las alturas le dan muy bonita vista o color al jardín debido a su debido a su floración que si le gusta florecer mucho entonces le da una muy bonita vista al jardín esta planta lo reproduzco por esquejes por ejemplo yo la voy cortando en el tallo la rama más más gruesa por ejemplo esta de este lado le podría yo cortar de manera sesgada de este lado esto también ya se puede ya se puede cortar para multiplicar la las matas entonces lo que yo hago es cortarla de manera sesgada en este en esta parte como esta rama es más larga le puedo sacar dos dos matas para enraizar lo que hago es sumergir en agua este unos diez centímetros del de la varita o de la rama al agua la sumerjo y empieza a salir su raíz en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo es empiezan a salir la raíz reproduciendo por esqueje esta bonita planta que se llama delfa ahorita les quería mostrar su bella floración y los colores que tengo aquí en mi jardín que sin duda le da muy bonito colorido al jardín en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo es su reproducción por esqueje como la corto y cómo va enraizando día con día en el agua y si le va saliendo mucha raíz ya cuando se observa muchas raíces el momento de ser el trasplante a la tierra o en el mástigo espero que también les guste mucho las flores les envío un saludo a todos dejen su like y compartan